El traçado de estas 5K discorrerá mayoritariamente en torno al Llan del Turio. La prueba pretende unir el esporte y la solidaridad del pueblo valenciano. Vicente Calatrava, membro de la Comisión Organizadora de la Carrera Solidaria, nos explica más detalles. Intentamos que a la vez que hacemos deporte podamos colaborar con Cruz Roja en la entrega de alimentos, en la participación con la inscripción, en el que se marquen un poco los valores de Cruz Roja dentro del deporte, además añadirle los valores de Cruz Roja. Para pasar una jornada solidaria. Tratamos de erradicar la pobreza infantil y la recaudación íntegramente, después de pagar todo lo que son los costes de la carrera, se destinará a luchar contra la pobreza infantil en Valencia. El trazado es un 5K, muy asequible para que todas las familias puedan participar en grupo y disfruten, y a la vez muy rápido y muy ancho para que los corredores que quieran hacer su mejor marca en 5K puedan. Nos han ido apoyando de tal forma que desde los 1.000 primeros a los 2.300 posteriores, hemos ido creciendo, diría yo, casi exponencialmente. La recogida de alimentos, donde recogimos 100 kilos, ahora recogemos más de una tonelada. La inscripción para la quinta carrera solidaria popular de Cruz Roja a Valencia estará oberta toda la semana y tiene un preu de 6 euros. También se puede colaborar con una inscripción solidaria o entregando alimentos no peribles.